Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi y ojo con esta primera y es que como todos sabréis se está relacionando la figura del argentino con el fútbol saudí. Se está hablando mucho del interés o de un posible preacuerdo incluso, hablan muchos entre Messi y el Al-Hilal, uno de los equipos más potentes de la Liga de Arabia Saudí. Pues bien, en ese sentido una leyenda del fútbol mundial como es el holandés Marco Van Basten ha hablado de esa posibilidad y en términos bastante negativos sobre Leo Messi comentó lo siguiente en mi opinión No entiendo ir a jugar a Arabia Saudí para ganar mucho dinero, que ya se ha ganado antes, eso me parecería miserable, Messi tiene que hacer las cosas que ama, tiene que ser su propio jefe, así lo dijo Marco Van Basten. En este palo durísimo a un Leo Messi que sigue la suya, desoye todas las críticas y de nuevo conquistó un nuevo galardón, nuevo logro para Leo Messi, el Laureus al mejor deportista del año. Y ojo a las palabras del propio Messi después de recoger dicho galardón comentó lo siguiente, siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo. Este año tuve la suerte de cumplir mi gran sueño, ser campeón del mundo me costó muchísimo, casi toda mi carrera, en el medio pasé de todo, muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la selección, pero nunca me detuve y todo fue una enseñanza para mí. También tuvo palabras de apoyo a la gente que estuvo a su lado diciendo estoy muy agradecido, pude cumplir mi sueño y el de todo un país, tardó en llegar pero fue lo más lindo que me pasó, este premio es para toda Argentina, muchas gracias. Es un gran honor sobre todo porque los premios Laureus World Sports Awards se celebran este año en París, la ciudad que nos ha acogido desde que lleguemos en 2021, quiero dar las gracias a todos mis compañeros no solo de la selección sino también a los del PSG ya que nada de esto lo he conseguido solo y estoy encantado de poder compartirlo con todos ellos. Estaba mirando los nombres de las increíbles leyendas que ganaron el Laureus World Sportsman of the Year Award antes que yo, Mikael Schumacher, Tiger Woods, Rafael Nadal, Roger Federer, Usain Bolt, Lewis Hamilton, Novak Djokovic, me doy cuenta que pertenezco a un selecto grupo y es un gran honor para mí, así lo dijo un Leo Messi que también llamó la atención en esa gala por su conversación con Robert Lewandowski, delantero centro polaco del FC Barcelona, con el que tuvo sus diferencias años antes, aparcaron dichas diferencias y tuvieron una conversación muy amena en la alfombra roja de los Laureus, algo que también despertó la ilusión de los aficionados del Barcelona que sueñan con tenerlos juntos la próxima temporada en Can Barça. Todo esto ante todas las noticias y rumores que hay en los medios de comunicación respecto al posible destino de Messi de cara a la próxima temporada.